¿Qué es lo que se hace? Tenemos la obligación de seguir trabajando y tratar de buscar respuestas, pero se va achicando el margen de lo que queda del campeonato y el equipo no levanta, más allá de que en algunas cosas se ha mejorado, obviamente no alcanza. La campaña es pésima, si se suma la del semestre pasado es peor que pésima, así que simplemente queda hablar poco, trabajar y ver si podemos terminar de alguna manera decorosa el torneo. Son parte del juego las lesiones, son adversidades que uno tiene que saber sobrellevar y no podemos ponerlo como excusa el día de mañana, porque el plantel estuvo completo hasta hoy, que ahora empezamos a tener alguna lesión y sin embargo no le encontramos la vuelta. Así que para estos casos en lo personal considero que hay que hablar poco, hacer autocrítica profunda, no hay duda de que a nivel institucional y todos los que enteramos hoy van fiel, algo estamos haciendo mal para llegar a este momento. ¿Que venga un rival como San Martín de San Juan, que es un rival directo y Lanús quizás puede ser un buen punto de partida si ganan los dos? Tenemos que tratar de ganar uno primero, para nosotros son todos los rivales sumamente difíciles, así que no podemos planificar más allá del próximo partido.